Bien amigos, vecinos, vecinas, seguimos acá en nuestro matinal del Maule Sur. Les tengo una sorpresa, pero en un minuto más, porque a continuación... Yo lo escondo. Sí, escóndalo, escóndalo, porque en un momento va a estar con nosotros. Pero ahora queremos contarle, pero Alex... ¿Se está viendo? No. ¿Se ve? ¿Se ve? No, pero no. Alex se lo va a esconder, lo vamos a mostrarle inmediatamente. Pero usted acérquese ahora a la pantalla, van a aparecer unos QR, estamos incentivando a los que participe de los cuentos cortos. Cuentos cortos. Porque usted puede ser ganador, hay primero, segundo y tercer lugar, pero no solo por eso, porque es para su creatividad. Participe por la versión escolar o la versión adulto, ya llevamos varias versiones con esto, y acercándose con el QR, usted va a tomar toda la información respecto a las bases de este concurso y podrá participar entonces y ser galardonado con lo que significa escribir, crear y que quede registrado además. Gracias a la familia de Dr. Illich, por ahí por febrero-marzo ya tendríamos a los ganadores, porque pasan por un proceso donde se les da lectura a todos los cuentos cortos que llegan y tiene plazo hasta el 31 de diciembre. Señora o señorita joven, para que participe. Y si tiene problemas para bajar las bases, acérquese a cualquiera la sucursal de Multicom. Ya, estamos listos. Allison se llevó. La información. Mira, mira. Mira, mira. Uno, dos, tres. La Teletón. Juntos con la Teletón, 8 y 9 de noviembre, empezamos ya a motivarnos, empezamos a empaparnos con este proceso maravilloso, muy bonito, único en el mundo que se hace acá en Chile. Bueno, que ya tiene algunos países vecinos que también se han unido, pero siempre desde esta iniciativa, desde la Teletón, un proceso de muchos años, encabezado, ¿cierto?, por Mario Kroosberger, que sigue estando ahí en los comerciales, sigue estando, motivando todo este proceso y queremos conversar más de lo que vamos a realizar acá en la ciudad de Lina después. Acá, acá. Así que invitamos, por favor, a dos grandes amigos y amigas. Presenta a... Yo presento a Teletín. Ya, bueno, bueno. Viviana Luyena, que viene como parte de la coordinación del evento Pase por acá. Y yo quiero presentar a mi gran amigo, íntimo. Hola, buenos días. El señor Teletín. Venga, cuidado. Venga, cuidado, Teletín. Yo lo llevo, venga, venga por acá, amigo. Eso, eso. Eso, eso. Eso, amigo Teletín. Eso. Eso, amigo Teletín. Viene para bailar. Ay, pero qué buenísimo. ¿Cómo está, amiga mía? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Traemos a Teletín para que pueda animar a todos los linarenses. Tenemos distintas actividades que les vamos a ir contando. Bien. A ver. Oye, yo subé por ahí que Teletín estuvo también, en algunos jardines, en algunos colegios, porque ya está haciendo la gira de Teletín acá en Linares para poder motivar a todas las familias, a los niños, a todas las personas que, por supuesto, se conmueven con esta hermosa causa que lleva cuántos años ya acá en nuestro país. Oye, ya está la música de fondo. Un proceso que de verdad que agradecemos que se siga manteniendo con la misma energía que desde el primer año. Venga, no va a bailar. Amiga Vivi. Vivi, ¿qué nos traes por aquí? ¿Qué decís? Traigo varias cosas. Lo primero es entregarles su alcancía para Canal 30 y Multicom para que empiecen ya a reunir los fondos necesarios para este 8 y 9 de noviembre. Mira qué bien. 8 y 9. Oye, estamos a la vuelta. Hay que armarla. Ya. Aquí la tenemos, entonces la vamos a armar, la cajita para que aquí todos los funcionarios de Multicom, y también de Canal 30 puedan llenar esta linda alcancía. Además, les traigo el afiche de Cris, que es nuestro embajador, para que puedan también hacer la discusión aquí en Multicom. Cris, mira qué lindo. Está bonito, me gustó, está sencillo. Y aparece ahí, seguramente lo vamos a ver en la gira igual, me imagino, ¿no? Quizás. Arenson toca en Villareca de Portomón. Sí, en la gira de la Teletón, en mi grupo musical. ¿Por qué no pasan por Linares? No, ¿por qué no pasan por Linares? Es que no pasaban, ¿eh? Tenemos que trabajar para eso. Quizás falta energía en Linares. Quizás falta un poquitito de ánimo todavía, así es que para eso estamos difundiendo. Y además tú tienes ahí en tus manos ese adhesivo para el vehículo, para que todos nos sumemos a esta campaña, y para quienes quieran pintar su vehículo, el domingo a las 3 de la tarde, en la Copec de León Bustos, vamos a estar haciendo la pintatón. Uy, que está bueno eso. Después del Maule corre, almuerza, y va a colocar en el auto, entonces, para que todos estén muy informados respecto a la Teletón. ¿Cuánto nos queda para la Teletón? ¿Como 3 semanas? Sí, poquito, porque estamos a 18. Uno, dos, hoy unas 3 semanitas. Dos o tres semanas. Usted, señor director, sácame la cuenta. A mí que con mi discalculia... Sí, pues cuesta un poco. Se me cruzaron. No, yo también a toda la mañana me cuesta sumar y restar, así que el señor director tiene ahí los mecanismos para poder hacerlo. 8 y 9. Para que usted también sepa cuánto falta, para este 8 y 9 de noviembre, que vamos a estar viviendo la fiesta de labor, estas 27 horas, como ya las conocemos durante tantos años, ¿cierto? Con Teletín, junto a grandes también figuras televisivas que van a estar empujando todo este proceso. Pero también la invitación siempre va a partir desde la familia. Siempre son los más niños, los más chicos que empiezan, ¿cierto? A motivar esto ya, papá. Así como en la canción, levántate papito. Y estos lindos procesos que de verdad tenemos que vivir con mucha alegría, porque es una fiesta también, es una fiesta de la solidaridad, es una fiesta que lleva muchos años en nuestro país y qué bonito que se siga realizando con la misma energía y que hayan personas como Viviana, ¿cierto? que están en este proceso, que apoyan la Teletón y que, por supuesto, se abanderan para poder seguir realizándolo y que lleguemos a la meta, que no se da cuenta de la meta este año. No sé, pero complicada como todos los años. Y para comenzar esta fiesta, el sábado a las 6 de la tarde, la Zumba Tón en la Plaza de Linares. ¿Mañana? Sí, mañana, 19 de octubre. Actividad gratuita, abierta a todo público. Más de 15 instructores de Zumba se van a dar cita este sábado a las 6 de la tarde para que todos se puedan sumar a esta tremenda campaña. Vamos a estar también con Teletín, que va a estar realizando concursos, sorpresas. ¿Ya se está grabando Teletín, ah? Teletín. ¿Unos pasitos de baile, Teletín? Sí, mira, mira, mira. ¡Ah! No, si va a bailar Zumba también. Allá, un perreo. Sí. Bueno, ahí vamos a estar entonces mañana, día sábado. Oye, acá en Linares hay muy buenos instructores de Zumba. Sí, excelente. Por eso hemos estado acá con varios, en realidad, que han venido aquí. Nos han hecho bailear a nosotros mismos. Así que la invitación es a toda la comunidad que empecemos a empaparnos de la Teletón, que apoyemos, ¿cierto? Que vayamos el domingo a la COPEC de León Busto a poder hacer el pintado del vehículo, ¿cierto? Que también es importante para que la gente se vaya conociendo cuándo es la fecha. Sí. Porque todos ya conocemos la cuenta, todos conocemos de qué se trata la Teletón, pero la fecha de repente es la que tenemos que ir compartiendo. ¿Cuándo va a ser esta Teletón? El 8 y el 9 de noviembre. Por supuesto, se va a vivir en todo Chile, en todos lados vamos a estar haciendo diferentes actividades. Me imagino que empezamos solamente con la Zumba Tón, pero después se desarrollan más actividades. Sí, vienen muchas más actividades. Vamos a tener la Cuecatón, también más cercano al mes de noviembre. Una corrida, además, solidaria. Y contarles que después de este programa me voy a llenar de afiches toda la Alameda para que todos se enteren de esta gran cruzada solidaria. Ya tenemos algunos afiches por la calle Maipú y por Independencia. Así es que llamamos también al comercio en general a solidarizar con esta campaña y prestarnos ahí sus ventanales para que podamos colocar nuestros afiches. Y para los colegios y establecimientos educacionales que quieran que Teletín los vaya a visitar, tenemos dos jornadas. En la mañana 9.30 y 11.30 y en la tarde 2.30 y 16.30 horas. Tienen que escribir un correo, se lo voy a hacer llegar a Carla más tarde para que Teletín pueda ir a los establecimientos educacionales. Y es súper, súper bonito lo que ahí se produce porque los niños lo abrazan, lo apretan, lo quieren bailar con esta. Lo llevan de cariño. La figura, ¿cierto? Que es Teletín lleva muchos años, por lo que la gente ya, obviamente ya está familiarizada. Todos quieren a Teletín. Le tiene cariño. Teletín, todos te queremos. Y los niños sobre todo les encanta la gente, ¿cierto? En este sentido como corpóreo. Aliso también quiere, Aliso también quiere, abrazo. Abrazo, Teletín. Conversábamos además que Teletín traspasa todas las barreras políticas, sociales, nos une a todos. Es una fecha que nos une a todos. Es increíble, ¿eh? Hablamos recién de la polarización que tenemos en nuestro país, pero fíjense que esta causa, este proceso, estos dos días que se hacen de la colecta en realidad, pero esto es de todos los días. Teletón está todos los días, Teletón todos los días está albergando nuevos niños, está creciendo, haciendo nuevas instituciones, acercando más a la gente, porque mucha gente tiene que recorrer mucho para poder llegar a cada centro de Teletón. Entonces cada año se busca eso también, poder construir nuevos centros de Teletón, poder ir acercándonos a... ¡Oh! Vamos a... ¡Teletín! Colóquete un poquito más adelante, Teletín. ¡Teletín! Cosas que pasan, estamos completamente en vivo. No se preocupe, Teletín. Así que bueno, el proceso es maravilloso, continuamos. ¿No son los aplausos? ¿Quién está aplaudiendo ya? Alguien está aplaudiendo. Sí. ¿Tu agua nomás, Carla? Sí, no hay problema. Que se derramó, pero son cosas que pasan. Sí, no hay problema. Y viernes a las 4 de la tarde pueden acercarse al CFT del Maule, en donde estamos capacitando a quienes quieran ser voluntarios de campaña de Teletón, que significa que solo por este proceso, desde septiembre estamos trabajando hasta noviembre. Hay también voluntarios que son durante todo el año. En mi caso, yo soy voluntaria de campaña y estamos fuerte apoyando solo en esta instancia. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque si no nos traen información, se nos olvida. A pesar de que sabemos que tenemos que estar en un momento durante el año muy atento a lo que pasa con la Teletón, se nos olvida. Sabemos cuál es el número de cuenta, todos nos conocemos la canción, pero también se han abierto otras posibilidades para poder acercarse, no solamente en el Banco Chile, sino también en otras sucursales, en otros lugares, incluso por el teléfono, hacer transferencias. O sea, se ha modernizado Teletón, incluso con una QR se puede acceder a toda la plataforma para ingresar su bonificación. Mire, que con mil pesos ya estamos ayudando de alguna manera. Sería bonito también que los colegios y todos tengan la alcancía para hacerse parte. Sí, nosotros la estamos distribuyendo, Carla, en todos los colegios. Yo estoy yendo a todos los medios de comunicación a dejar la alcancía y la publicidad. Y es importante, yo creo, desde ya, quizás para este pago del 30, quienes nos pagan ese día, guardar ya un poquitito para la Teletón, porque quizás el 8 y 9 ya va a estar un poquito más complicado. Hay que reconocer, además, que el 70% de la meta está construida por todos nosotros. No son las grandes empresas, como se cree, sino que es el peso a peso que cada año contribuimos. O sea, seguimos las pymes y los micro asustando. La cuenta es la de siempre, ¿cierto? La de siempre. Banco de Chile, este sabe, Banco de Chile, 24.500-03, una cuenta que ya está aprendidísima. Hay que enseñárselo a los más chicos, a los que todavía no conocen bien la cuenta, porque yo creo que todos desde muy chicos la conocemos. Ahí está, ¿o no? Esa es la canción, pues. Oye, por supuesto, siempre motivados con la Teletón, año a año, cuando se hace la colecta nacional. Así que, todos invitados, que pongamos mucha atención este 8 y 9 de noviembre, que apoyemos la Teletón y también disfrutemos todo lo que se hace, porque hacen eventos durante esos días en diferentes comunas, van grupos musicales, se pasa, pero muy bien para toda la comunidad para que vaya a apoyar. Y, por supuesto, los que se quedan en casita pueden ver la televisión y apoyar de esa manera, que también salen casos muy bonitos, hay cosas entretenidas. Y agradecer, sobre todo, a los artistas que cada año nos apoyan, están presentes y eso hace que concurra mucha gente a estas actividades y que también sumen su aporte voluntario. ¿Y los pincheiros de John Rosales? De Barajo, se va a decir. De Puerto Bala a Puerto Montt van a estar. Estamos en Villarrica, estamos en Osorno, no recuerdo, una más, un lugar más, y cerramos en Puerto Montt, allá, al final de la gira, ¿cierto?, estamos nosotros participando junto a los pincheras, mi grupo, así que felices de ser parte. Sí. Algo que en realidad, no sé si es necesario decirlo, pero acá todos los grupos, todos los artistas que participan en el Teletón van completamente gratis, es un apoyo que no solamente se hace en cada comuna, porque también la comuna, los artistas que van, van gratis a apoyar la Teletón, así que de verdad que es una causa solidaria maravillosa. Oiga, somos todos voluntarios de esta actividad. Y recordar además que el sábado, desde las 3 de la tarde, va a haber un bingotón en Baragruesa, así que tenemos dos actividades para el sábado, la bingotón y la zumbatón. Baragruesa y de Baragruesa, a partir de las 3, se mueven entonces a las 6 de la tarde hacia la plaza, donde está la zumbatón. Oye, muchas actividades, agradecemos a todos los voluntarios que se están haciendo parte y hemos escuchado todos los himnos, todas las canciones de lo que es Teletón hasta este año. ¿Está de este año o no? No sabemos cuáles son las de ahora. Esta es de este año. Esta es de ahora. Sí, esta es la de este año. Así que bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes Vivi, nosotros tenemos acá Quiñe, un emprendimiento de Linares, así que te invitamos a Teletín también, por supuesto, que puedan sacar un producto de ahí, que disfruten ciertos los productos Quiñe, porque acá en Linares está no solamente en Linares, sino que en la región, y no solamente en la región, sino que en la sexta, en la séptima, en la octava y en la décima, sexta región, que por supuesto es la ruta de Yule. Merecido, por supuesto. Ahí se lleva su Senac Quiñe, para que usted disfrute también, busquenlo en Maipuco a los 110, donde allá están todos estos productos a granel. Quiñe, gracias Quiñe también, porque nos trajo unos vasitos hermosos que acaba de derramar, pero no importa. Y por supuesto, es todo esto muy bonito. Bueno, la Teletona entonces, 8 y 9 de noviembre, Vivi, con toda la fuerza desde ya este sábado nos empezamos a motivar. Y los colegios que las contactan entonces, para que Teletín los visite. Teletín está disponible para hacerse voluntarios, para ir a visitar los colegios, y por supuesto reitero la invitación para el día sábado, principalmente en la Plaza de Armas, actividad gratuita, abierta a todo público. Va a estar Teletín haciendo concursos y entregando premios de Teletón, y vamos a estar los voluntarios con nuestras alcancías, ahí dispuestas para que puedan hacer su cooperación. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa entonces, y nosotros nos quedamos bailando un ratito con Teletín. Hacemos una pausa cortita y volvemos a los últimos minutos que nos queda del programa. Gracias Vivi. Gracias a ustedes, muchas gracias.